Hola. Hoy vamos a hablar y conocer un poco de tolerancias y ajustes. Ajuste, es la relación mecánica existente entre dos piezas que pertenecen a máquinas y equipos. Una de ellas encaja o se acopla a otra. Este tiene que ver con la tolerancia de fabricación en las dimensiones de las piezas que se ajustarán una con otra. Un ejemplo, el ajuste mecánico entre un eje y un orificio. Si una de ellas presenta una media nominal por encima de la tolerancia, no se ajustará y no encajará. Tolerancia, es la variación en torno al valor ideal o esperado, entre la cual ha de quedar en la práctica cualquier valor de la producción para que ésta tenga calidad de intercambiabilidad. Tipos de ajuste Entre los tipos de ajuste se encuentran Ajuste forzado muy duro En este el acoplamiento de las piezas es por la dilatación o contracción. No es necesario un seguro contra el movimiento. Ajuste forzado duro Aquí se entiende cuando una pieza es insertada con la otra presión. Ajuste forzado medio Las piezas son montadas con gran esfuerzo y es necesario seguro contra el giro. Ajuste forzado ligero Al insertar las piezas éstas se moverán de forma suave con poca carga. Es necesario un seguro contra el giro y movimiento. Ajuste forzado Ajuste deslizante Las piezas deben tener buena lubricación y su deslizamiento y giro tienen que ser con la presión. Ajuste holgado medio Aquí las piezas son móviles y giran libremente. Pueden estar, o no, lubricadas. Ajuste muy delgado Este ajuste tiene mucha tolerancia y juego. Este gira libremente. Tipos de sistemas de ajuste Sistema de agujero único Tomando como base este sistema Se obtienen tres tipos de sistemas principales de ajuste Teniendo un agujero de un mismo diámetro Este actúa cambiando diámetros de los ejes que se introducen en el mismo Sistema árbol o eje único Para toda clase de ajuste la medida máxima del eje Corresponde con el nominal del mismo Y de los ajustes Los agujeros tienen distintos intervalos de tolerancia para conseguir los aprietes Lectura tabla ISO Para conocer el tipo de ajustes Se busca en la columna de aplicaciones Ejemplo La columna izquierda se lee en la casilla que habla sobre la descripción del ajuste que se debe realizar entre las dos piezas En cambio, para conocer la tolerancia y la calidad Primero debemos saber si es un agujero base o un eje base Espero haya sido de su agrado el video Hasta pronto